Hola, recorremos la doctrina tributaria de julio del 2024. Comenzamos con un trabajo de los doctores Gabriel Gottlieb, Fernando Vaquero y Santiago Masili. El trabajo se refiere a la deducción de gastos incurridos en el exterior. Estos gastos no se encuentran identificados claramente en las normas legales, por lo que han generado dificultades prácticas que debieron ser solucionadas en parte por la jurisprudencia. En la colaboración que nos acercan, los autores sistematizan los fallos referidos a este tema. El doctor Arnaud Iribarne nos acerca a un trabajo sobre la evaluación de las cementeras. El trabajo nos aporta contenidos teóricos y prácticos para evaluar un cultivo que está creciendo al cierre del ejercicio. El doctor Carlos García nos acerca a un trabajo sobre los réditos por actividades ilícitas. Con motivo de un resonado caso sobre actividades ilícitas, el trabajo comenta una sentencia acerca de la decisión del organismo fiscal de impulsar que los réditos producto de actividades ilícitas tributan el impuesto a las ganancias. Completa la presente colaboración, el análisis de las principales posturas de la doctrina sobre la tributación de ganancias originadas en actividades ilícitas. Los doctores Lucas Gutiérrez y Julián Ortiz Alonso nos acercan un trabajo sobre el aporte solidario y los bienes aportados a TRUST irrevocables. La ley de aporte solidario incluyó en la base imponible a los bienes en poder de TRUST o FIDE y comisos sin diferenciar si los aportes realizados se hicieron de manera revocable o definitiva. Al respecto, los autores nos acercan su posición con motivo de las observaciones que está realizando la AFIP a este tipo de operaciones. Por su parte, el doctor Rubén Zaraín nos acerca a un trabajo sobre la impugnación administrativa y judicial de una orden de intervención pendiente. La colaboración pretende dilucidar, si es posible y además conveniente, la impugnación tanto a nivel administrativo como judicial de una orden de intervención de la AFIP que se encuentra pendiente o en curso. Como es habitual, también tenemos el consultorio tributario a cargo del doctor Miguel Chamatrópulo, la jurisprudencia comentada a cargo de los doctores Horacio Sicardi y Carolina Calelo, la jurisprudencia anotada y concordada a cargo del doctor Daniel Malvestiti, los análisis de jurisprudencia de tributos provinciales a cargo del doctor Ricardo Chicolino, la jurisprudencia judicial de impuestos nacionales a cargo de la doctora María de Los Ángeles Gadea, los fallos de clausura y penal tributario a cargo del doctor Gustavo Rapizardi, los tributos provinciales de la provincia de Buenos Aires a cargo de la doctora Mariela González y la jurisprudencia administrativa de la ciudad de Buenos Aires a cargo del doctor Jorge Matinata. De esta manera hemos recorrido el contenido de la doctrina tributaria del mes de julio del 2024. Muchas gracias. 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 Gracias.